Se especula que Piqué y Shakira llevan ya varios meses distanciados, foto tomada de la web, varios medios internacionales, sobre todo de origen español, señalan que la relación entre el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, y la cantante colombiana, Shakira, vive sus últimos días. Incluso, se menciona que llevan ya varios meses distanciados, esto debido a que el futbolista español tiene una amante. Le además critican a Shakira por la flacidez de sus glúteos trata, presuntamente, de su exnovia Nuria Tomás, también de origen español. Piqué habría roto con ella en 2010 para comenzar una relación con Shakira, luego de conocerse en la grabación del video musical Waka Waka, tema principal del Mundial de Sudáfrica aquel año. Sin embargo, Nuria y Gerard habrían seguido en contacto, detallan, incluso, que Piqué viaja de Barcelona a Madrid para verse con ella. Los rumores de separación entre el español y la colombiana surgieron fuertemente desde abril pasado. La prensa española puntualizó que la pareja pasaba por una crisis a tal grado que Shakira habría comenzado a perder pelo debido al estrés por rumores de una posible separación e infidelidades. También le, Maluma y Piqué tienen un momento incómodo por culpa de Shakira Nuria Tomás es una actriz e hija del empresario del jamón Enrique Tomás, se desempeñaba como relacionista pública de la empresa de su familia. Actualmente, espera el estreno de Event Thriller con Andy García, Sofía Vergara y Carl Urban en el que tiene una corta aparición. En una entrevista con el medio español La Vanguardía aseguró que la ruptura con Piqué fue en buenos términos que no le guardaba rencor. Dicha publicación con el diario ibérico ha sido una de las pocas veces en que ella ha hablado sobre Piqué, pues Nuria ha optado por mantener un perfil bajo y no decir nada respecto a su expareja. Amigos Instagramers, con esta pedazo de foto de arroba Jesús Cordero Foto doy la bienvenida a la puesta a punto para hacer que mis treinta sean mi mejor década en todos los sentidos. El físico es una simple consecuencia más de nuestra salud interna y, por lo tanto, mental. Mañana empieza mi reto, llevar a mi cuerpo y mente lo más lejos posible. Y eso, teniendo en cuenta que muchos de mis hábitos sociales quiero que sigan estando presentes en mi vida, lo preveo un reto apasionante. De la mano del personal trainer a Paul Che has why su filosofía de trabajo, pasarlo bien mientras mueves tu cuerpo, o sea, iremos transmitiendo cada detalle del reto al que hemos llamado. Nutrición, ejercicio, hábitos saludables y todo lo que tenga que ver con esta nueva aventura que me apetece más que nada. ¿Nos han regalado un cuerpo y una vida, Paul y yo decidimos ser agradecidos y cuidarlo? Si por compartir nuestro reto os llega un poquito de motivación o nuevos conocimientos que os gusten, estaremos más que satisfechos. ¿Qué cambios físicos notaré, qué hábitos tendré que añadir o cambiar, qué ganas de empezar, te unes conmigo? ¿Qué cambios físicos notaré, qué hábitos tendré que añadir o cambiar, qué ganas de empezar, te unes conmigo? ¿Qué cambios físicos notaré, qué haitos tendré que añadir o cambiar, québesos tendré que añadir o cambiar. Gracias.